En los últimos años, Chile se ha convertido en el mejor punto del planeta para estudiar el universo, sus procesos y transformaciones mediante la astronomía, y conocer uno de los más modernos proyectos en este ámbito resulta toda una experiencia. Eso fue lo que vivió in situ un grupo de vecinos de nuestra comuna gracias a las gestiones de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Pozo Almonte, al poder conocer parte del Observatorio ALMA en San Pedro de Atacama. Sus instalaciones, cómo trabajan sus profesionales y sus enormes estructuras fueron visitadas por cerca de 40 vecinos, que comprendieron con mayor profundidad acerca de esta forma de obtener información sobre lo que hay más allá de nuestra atmósfera. Taiz Mandiola, coordinadora de las visitas que se realizan a ALMA, comentó respecto de cómo éstas se realizan y cuáles son sus objetivos. Mensualmente nosotros estamos recibiendo aproximadamente 700 personas. Esto es incluyendo las visitas como la Comunidad de Pozo Almonte, que lo hacemos durante la semana, que son tanto colegios, giras de estudio, universidades, aficionados en astronomía. Y además recibimos los fines de semana visitas públicas, que ha abierto público general. Entonces ellos se registran a través de la página web y pueden venir a visitar haciendo la misma visita que fueron ustedes parte. La importancia de esto es la difusión, de que se logre plasmar de una manera más interactiva también el entender qué es lo que hace este observatorio, porque son tipos de observaciones que no son comúnmente entendidas, ¿no es cierto? No es como lo que uno sabe dentro del rango óptico, como Paranal y estos observatorios más conocidos en Chile. Y por lo tanto es súper importante que las personas que vienen a visitarnos, que ya es un lugar extremo, lejano, ¿no es cierto?, que entiendan cuál es el tipo de observación y ciencia que se está haciendo, que es revolucionaria actualmente del mundo, ¿sí? ALMA, que por su sigla en inglés significa Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, es decir, Gran Observatorio Milimétrico y Submilimétrico de Atacama, es una agrupación de observatorios de Estados Unidos, Europa y Japón, crearon en Chajnantor, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, una suerte de gran ojo, donde se coordinan 66 enormes antenas, las que observan en el espacio exterior mediante la captación de ondas de radio, que transformadas en luz, derivan en una imagen de un punto determinado del universo, con una gran profundidad y resolución. Funciona como un gran interferómetro, que se focaliza específicamente dentro del espectro de radioondas, no es un espectro visible, no está dentro del espectro que nosotros podemos ver con nuestros ojos, en definitiva, no es un gran telescopio donde ellos miren directamente el objeto, sino que aquí lo que se hace es más bien una interpretación de datos, por lo tanto es un análisis que requiere más tiempo, ¿sí? Entonces, generalmente cuando vienen las visitas nosotros no queremos decepcionarlos, pero en definitiva no se ve un punto de estudio directo, ¿sí? Sino que se ven estudios que se han hecho ya por años y que estos han sido analizados, reducido esta información e interpretada en unas imágenes que en definitiva entregan mucho mayor resolución, sensibilidad y profundidad de datos. Una vez finalizado el recorrido, ya de retorno al Pozo al Monte, varios de sus participantes destacaron que conocer este tipo de lugares puede permitir abrir nuevos horizontes y perspectivas a la comuna, tanto en materia astronómica como turística. La experiencia que se vio hoy día fue muy bonita porque es algo que prácticamente yo creo que personalmente no conocía, yo creo que muchos de los vecinos que compartimos, fuimos para allá, no conocíamos y como tú mismo has dicho, es una energía de punta, que prácticamente fue una ilustración bastante buena que nos dio la señorita que estaba allá en el lugar y lo otro es que fue una buena iniciativa que fue el área de turismo que dio para todos nosotros. O sea, es bueno compartir este tipo de cosas con los vecinos porque si uno lo va a menor escala lo puede llevar acá a cabo en la comuna y a la vez puede hacer el seminario e incentivar a la gente que existe otra alternativa de turismo. Se vio bastante turismo ya y que uno le puede sacar mucho provecho. O sea, es una de las cosas que vamos a trabajar junto con el departamento de turismo, cultura que están unidos los dos y con las personas que están involucradas en esa área. Igual se vio muchas cosas que realmente desconocía porque primera vez que realmente voy al lugar que es Alma y también a San Pedro de la Gama que muchos vivimos en otro mundo, otro mundo que sería bueno que se replicara acá mismo en la comuna y agradezco a las personas, a los profesionales que estuvieron a cargo de esta área, invitarme como ciudadano y invitar también a los pobladores de acá de la comuna. Y yo creo que vamos a seguir participando y seguir invitando a San Ullo tanto, sino al departamento de turismo y más las personas que están involucradas en esta área. Estamos una vez más contentos, muy agradecidos por todo el grupo en la cual que participó de esta gran experiencia. Felicitarlo a todos porque la verdad que siempre estuvieron comprometidos, muy interesados en poder aprender de esta nueva experiencia. Bueno, primero agradecer también a nuestro alcalde, verdad, quien en la cual nos da la confianza de poder realizar este tipo de actividades en beneficio de la comunidad. Con respecto a lo que es el proyecto Alma, sin duda es una experiencia, pucha, casi un privilegio porque si es que puede ver uno, verdad, todo el trabajo que hay y también la importancia que es a nivel mundial, es algo que vale la pena. poder conocer y lo mejor es un poco también compartir, verdad, con varias personas que han estado muy interesadas en poder conocer más de lo que es la astronomía. Por ese lado, yo me siento muy contento de ser parte de este igual gran equipo en lo que es cultura y turismo y esperamos también seguir realizando diversas actividades más. Así que esperamos que prontamente sigamos trabajando con lo que es la comunidad y así poder potenciar el área turística en Pozo del Monte. Lo primero es dar el agradecimiento al señor alcalde por dar el apoyo al señor concejal Isaias Calle, al personal de turismo que en realidad se la jugó por este tema, ya que veníamos hace tiempo tratando de realizar este que realmente hoy se cumplió. La gente quedó muy contenta de haber visitado un proyecto muy importante a nivel mundial y de Chile en especial. ALMA veníamos hace tiempo ya gestionando este tema con turismo y gracias a Dios salió todo bien. La gente salió muy contenta, llegó a conocer algo que no conocían y en realidad para nosotros como yo representante del planetario Pozo del Monte, en realidad es poder que la gente se incentiva en el tema astronómico y cosa de apoyar el tema turístico, como tú bien decías. Impresionante la cantidad de gente en San Pedro, turistas extranjeros y en realidad algún día Pozo del Monte tengamos las mismas capacidades y poder traer esa cantidad de gente que se interese porque tenemos cielo impresionante también aquí en la zona y aprovechar lo que tenemos acá en nuestra comuna. Entre los próximos objetivos de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Pozo del Monte están el establecer un lazo más fluido con ALMA, permita realizar visitas periódicas y el de llegar a otros sitios como el Observatorio del Cerro Tololo a fin de que la comunidad conozca en terreno como la astronomía puede llegar a convertirse en un novedoso atractivo turístico para nuestra comuna.